Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 23 de mayo. Una sesión bastante conflictiva y que necesita que analicemos bastante intensamente. En lugar de empezar viendo, bueno, vamos a ver las cotizaciones, eso siempre por delante, bajadas muy duras o duras en Europa. El DAX se está cayendo 1.75, bajadas duras en Wall Street, menos 1.60% del Nasdaq. Atención a la castaña apoteósica que se está dando el petróleo, menos 5.31%. No sé cuánto tiempo hacía que no se veía una caída semejante, durísima, muy grave la caída. Estamos advirtiendo en estos días que el soporte estaba a la altura de la media de 200 en diario. Ha perdido la media de 200 y se ha venido abajo. Se ha venido abajo, además ha perdido el soporte psicológico de 60 y la lluvia de ventas ha sido tremenda. Y esto es por contagio del pánico generalizado que hay en todos los mercados. Miren cómo están los bonos, el BUN subiendo 47 puntos, el BUCS, que es el bono alemán a 30 años, subiendo 122 puntos. Miren el yen japonés, cómo está actuando como valor refugio, más 0.48% contra el dólar, más 0.43% contra el euro. Como ven las manos fuertes, mucho miedo. Hasta el oro, que últimamente había dejado de actuar como valor refugio, hoy está subiendo el 1%. Por cierto, una advertencia. Este, si le da por perder también la media de 200, en todos los boletines de banca privada se advierte que se da una piña en vertigal, y perdonen la expresión, hasta 1240-1245. Eso es lo que pone la mayoría de boletines de banca privada, es decir, los que circulan solo entre sus principales clientes. Así que, ojo, pero de momento hoy sí ha hecho valer su rol de refugio. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Quisiera que vieran esta pantalla. Es la pantalla de Reuters, de los datos macro de hoy. Y es que hay muchos datos que requieren nuestra atención, y prefiero que lo vean aquí, en este resumen de datos macro del día. Bueno, aquí tienen las previsiones de Reuters, que no siempre son las mismas que, por ejemplo, Bloomberg u otros analistas, pero bueno, nos da una idea aproximada, y bastante acertada siempre. Hemos empezado de buena mañana con esto. Miren el dato de IFO. 99,1 cuando se esperaba 97,2. Muy por debajo de lo esperado. El anterior era 99,2 y ahora 97,2. El IFO de condiciones actuales, que es este de aquí, 100,6 cuando se esperaba 103,5. Y el único que ha estado medianamente bien es el IFO de expectaciones, o de expectativas, mejor dicho, 95,3 cuando se esperaba 95. Hay que recordar que el IFO es uno de esos datos bastante seguidos por los operadores. Es el índice de sentimiento empresarial del Instituto Alemán IFO. Las siglas son IFO, el nombre en alemán es bastante difícil de pronunciar. Si nos vamos a ver el chat, es decir, miren qué panorama, es el peor dato de IFO desde el año 2014. Este es el 2016, pero lo ha rebasado a la baja. Peor dato de IFO desde el año 2014. Esto ha empezado ya a preocupar mucho a los mercados de buena mañana. Pero hay más. Atención al dato de PMI de manufacturas de Alemania. Lo tienen aquí. Dato actual 44,3. El anterior era 44,4. Ha bajado a 44,3. Y el dato anterior, a ver si lo encuentro, aquí pone tanta cosa que ahora no sé. Aquí, 44,5. Un 44,3 es mucho peor de lo esperado que era 44,8. Pero es que hay que tener en cuenta ya, hay que valorar estas cifras. Un 44,8, miren el chart. 44,8, perdón, 44,3. En una economía que el sector predominante es el industrial. No sé por qué me salen tan pocos años. Me sale solo desde el 2015. No consigo poner más. Pero bueno, nos hacemos una idea. Para una economía donde el sector industrial es el predominante, teniendo en cuenta que en este dato es 50 el nivel clave, el que marca la contracción y la expansión, ISA 44,3 es una barbaridad. De hecho, los expertos en la interpretación de estos datos de PMI significan en inglés las siglas de índice de directores de compras. Es decir, para que no esté versado en el sector industrial, en las empresas grandes hay un directivo que se encarga de las compras, compras a sus proveedores o lo que sea. Y hacen una encuesta entre este tipo de directivos. Y es un índice que funciona muy bien y acierta mucho cuál es la verdadera marcha de la economía. Esta economía está hecha unos zorros auténticos. Dicen los expertos en estos PMI que ya por debajo de 43, 42,7, 43, estamos hablando de economías, al menos en su sector industrial, en profunda depresión. Entonces, esto está muy mal. Si unimos esto al dato de IFO, servicios es lo que está salvando a Alemania, pero lo tienen ahí. Pero aún así, servicios ha quedado en una bajada de 55,6 a 55, bastante peor de lo esperado, que era 55,5. Y además es que el sector de servicios no es el predominante en Alemania. Con lo cual, aunque esté compensando un poco, esto es muy preocupante. Pero sigamos, sigamos, sigamos viendo los datos, porque es que lo de hoy no tiene desperdicio. Vamos a fijarnos ahora, bueno, el PMI de manufacturas de la zona euro, muy mal también, 47,7, ya profundamente por debajo de 50, es decir, el sector industrial de la zona euro se está contrayendo ya con fuerza notable. Francia, Italia, Alemania, no son sectores industriales precisamente desdeñables. Son tres potencias industriales mundiales, sobre todo Alemania. Y a España no, ya estamos. En nuestro caso sí que el sector servicios es predominante, pero en estas tres potencias el sector industrial es muy importante. El de servicios ha dejado de salvar la cara a los demás, porque ha quedado en 52,5 en la eurozona contra el 53. O sea, que bastante mal, pero ahora falta la guinda del pavo. Miren este dato de aquí, este sí que ha puesto los pelos como escarpias a los operadores. Este, el PMI de manufacturas de Estados Unidos, es más famoso el ISM, que es otro índice que calculan los propios americanos sobre directores de compra. Este es el PMI que hace Market, que es el mismo que hacen los europeos y que cada vez la gente le hace más caso. Atención, 50,6 cayendo desde 52,6. ¿Cuándo se esperaba 52,5? Yo no sé si me va a salir aquí la estadística, no sé hasta cuánto me tira esto atrás. Si no se lo digo de palabra, no, solo me dan dos años. Bueno, solo me salen 4 o 5 años, pero este que parece que no sea, bueno, 52,6, perdón, 50,6, pueden pensar, pues no está mal, ¿no? 50,6. Bueno, pues este es el peor dato desde el año 2009, desde el año 2009. Y está también muy cerca de la contracción. Por eso les he puesto hoy el tablero, porque como ven, no ha salido ni una a derechas. Ya incluso en datos menores, pues fíjense lo que ha salido aquí. Y, por ejemplo, tenemos las ventas de viviendas con una caída en el mes de 6,9%, cuando se esperaba una caída del 2,8%. Bueno, por eso les he querido hacer ver el tablero, porque hablamos mucho de China, pero lo más importante de China es el efecto que todos estos numeritos que está montando China y Estados Unidos, el gran efecto que están empezando a tener sobre la economía. resulta de broma pesada cuando Trump dice que a Estados Unidos no le está afectando la guerra comercial. Es que no se puede decir una cosa más incorrecta y más falsa. Claro que le están afectando. Ya han visto los datos, ¿verdad? Les está afectando como a todo el mundo. Todas las economías mundiales se están dando el batacazo padre. Y si nos vamos al índice Citi de sorpresas económicas, pues como vemos, bien es cierto que hay un cierto repunte en los últimos días, hoy no está un incorporado, esto no está actualizado, creo que esto está a fecha de ayer. A ver. Sí, esto está a 22 de mayo, hoy con los datos que han salido habrá caído más, pero bueno, basta ver a simple vista, con que haya tenido un cierto repunte, los datos macro que están saliendo en Estados Unidos son mucho peor de lo esperado desde hace mucho tiempo y en concreto desde el mes de febrero. Así que esa aseveración de que no están afectando los datos, perdón, la guerra comercial a la economía de Estados Unidos es una tontería y es una forma de hablar pues totalmente demagógica. Toda esta lluvia de malos datos macro han hundido al mercado, han hundido al petróleo, ha hundido a todo el mundo, porque todos saben que es consecuencia de la guerra comercial. Una guerra comercial que tiene cada vez más episodios agrios, hoy por ejemplo Estados Unidos ha enviado dos buques de guerra a la zona del estrecho de Taiwán, China es extremadamente sensible a eso, China responde con una agresividad tremenda cualquier acercamiento extranjero al pleito territorial que tiene con Taiwán, seguramente la respuesta de China va a ser muy dura a estas maniobras de los buques de Estados Unidos por allí, además cada vez son más, ya no son rumores, son certezas, sabemos todos que Trump tiene otra lista, una segunda lista donde va a castigar o a vetar a más empresas tecnológicas chinas aparte de Huawei, Huawei le están empapelando, cada vez hay más grandes firmas que ya no quieren trabajar con ellos por las sanciones de Estados Unidos, hoy por ejemplo Panasonic, entre las más famosas que también se apuntaban al carro, con lo cual esto a los chinos les está picando, los chinos han contestado a través de su ministro de comercio que siempre había sido muy moderado pero lleva unos días que está siendo bastante agresivo, diciendo que Estados Unidos tiene que corregir los graves errores que está cometiendo si quieren que los chinos se vuelvan a sentar en una mesa de negociación, sí que es falso que haya ninguna reunión preparada, no hay nada, las relaciones están rotas y los chinos han dejado claro además este ministro de comercio que no van a firmar jamás un acuerdo comercial, atención a las declaraciones, con muchas de las cosas que les está pidiendo Estados Unidos, se confirma lo que les venimos diciendo desde hace meses, que China no iba a firmar nunca esas peticiones de cambios estructurales, legislativos e internos en un tratado comercial, porque sería el fin del régimen actual a nivel político, los expertos políticos advierten que en un régimen como el régimen comunista chino, un régimen totalmente cerrado con una burocracia impresionante, estos cambios son imposibles, es lo que hay y cuanto antes el mercado se mentalice pues sería mejor para todos, pero lo vamos descontando un poco con cuentagotas. Bueno, después de todo este lío de los malos datos macro como consecuencia evidentemente de esto, más problemas en un día de tormenta perfecta, el lío monumental que está montado en Gran Bretaña, es una vergüenza cómo está actuando el parlamento británico, de verdad, si yo fuera inglés, no sé, no sé qué pensaría, pero estaría muy triste de ver esta gente cómo está actuando, bueno, tampoco es que en el resto lo estén haciendo muy bien, tampoco, como todo se ha dicho, hay que ver Italia, hay que ver las peloteras que hay, por la mitad de los parlamentos europeos, en fin, y aquí pues tampoco también tenemos nuestras cosas, entonces, bueno, pues, esta gente es que no se pone de acuerdo, el rumor de hoy es que mañana va a dimitir Teresa May, pero el problema es que quien se rumorea que le va a sustituir es un pro-Brexit, es decir, que va a seguir poniendo pegas a cualquier solución de las que le gusta al mercado, con lo cual no está muy claro cómo va a acabar esto, y la Libra, pues, lo está pasando, pues, francamente mal, ahí lo tenemos, y, bueno, algún valiente ha hecho por aquí algún rebotillo, pero bueno, eso son operaciones rápidas, la Libra está fatal, ¿no? La Libra está fatal, ha perdido la media de 200 en diario, desde entonces, pues, si te he visto, no me acuerdo, y no está nada bien precisamente. Brexit, China, consecuencias económicas de China, un mal día, muy difícil de sacar esto adelante. Ha pasado totalmente inadvertido el hecho de que el BCE ha leído actas de su última reunión, la verdad es que no se le ha hecho ni caso, y los semiconductores lo están pasando muy mal, con una caída de más del 3% en Estados Unidos, la rentabilidad de los bonos americanos están cayendo con mucha fuerza, vamos a ver si encuentro el gráfico por aquí, un segundo, bueno, pues aquí está, y si lo comprimo, que este sí que tengo el histórico descargado bastante largo, pueden comprobar que nos hemos ido a la rentabilidad mínima de las notas americanas a 10 años, desde el año 2017, desde finales del año 2017, el mercado de renta fija es un mercado de manos fuertes, y evidentemente, una caída de la rentabilidad desde este calibre, pues solo puede significar una cosa, y es que la mano fuerte, pues está descontando problemas económicos, bajadas de tipos de interés, y líos en el horizonte, no descuenta otra cosa, ojo con esta reacción, en cuanto a la curva de tipos, y sus inversiones, y todo lo demás, pues aquí la tienen, bueno, no está dando señales de alarma, esta es la de 2-10 años, que es la que más operadores siguen, está comprimiéndose más, hace unos días estaba, pues cerca de 22, y ahora pues está 16-80, pero sigue lejos de la inversión, y aquí lo que cuenta es que se invierta, da igual que esté muy cerca, ya lleva muy cerca casi, casi 6 o 7 meses, pero eso no significa nada, tendría que invertirse, pero bueno, ya han visto que la reacción de la rentabilidad, de los bonos, es muy clara, y en una dirección muy clara, bueno, en cuanto a sectores, pues solo se salvan de las grandes bajadas, sectores muy defensivos, como cuidados de salud, o como alimentación y bebidas, el sector de automoción, tremendamente sensible a las cosas, de la guerra comercial baja 2-85%, y fíjense una cosa, hoy se ha movido ya, miren el mínimo del día, no visto desde casi las caídas de diciembre, o sea, el sector de automoción ahora mismo está, a los niveles del gran batacazo, que nos dimos en navidades, otro tema, pues bastante significativo, los bancos también claramente afectados, toda esta inestabilidad política, les está destrozando, porque además, esto provoca que las rentabilidades, de los bonos caigan, como ya hemos visto, y su margen se estrecha, el sector petrolero, ni les cuento, con esa caída del 5% del petróleo, cayendo 3,28%, y la tecnología, que es uno de los principales afectados, de todo este jaleo, porque la guerra comercial, sobre todo, donde más daño está haciendo, es en tecnología, pues con una caída, de 2,5%, en fin, una tormenta perfecta, un día bastante duro, vamos a dar un repaso, perdón la extensión de hoy, pero el día lo requería, fíjense que inocente soy, que tenía yo puesta aquí, una venta en 3,005, pero no ha llegado, no, ojo, ahora, porque con esta caída, nos vamos otra vez, a la zona de soportes, en la media de 200, media de 100, no es nada fácil, pasar eso, y si se pasa, ya saben lo que nos espera, ya han visto el petróleo, como ha reaccionado, pero lo normal es que ahí encontremos dificultades, en cuanto a, al DAX, tenemos, ahí está, que se está apoyando, en la, la directriz alcista, se está apoyando la directriz alcista, de largo plazo, o de medio plazo, que nos lleva, pues, desde el año, eh, dos mil, diecinueve, más o menos, o una cosa así, eh, nos está guiando desde entonces, es un nivel importante, aunque tiene soportes, también, muy importantes, en la media de 200, y demás, y otras cosas, bueno, pues, eh, yo creo que hemos repasado todo, vamos a ver ya el IBEX, es que el día es intenso, estoy repasando mil notas, a ver si me ha dejado alguna cosa, yo creo que no, ya se lo he contado todo, en el IBEX, 35, tenemos, solo dos valores al alza, IAG, más 1,27, CELNES, más 0,27, y todo el índice a la baja, empezando por técnicas reunidas, lógicamente, con el día que lleva el petróleo, no podía ser de otra manera, menos 4,76%, SIEMENS, MESGAMESA, menos 4,64, EZLORMITAL, menos 4,11, ENCE, menos 4, un auténtico desastre de día, y terminamos repasando el Dow Jones, solo dos valores al alza, los dos, eh, bastante, defensivos, home depot, más 0,46, Coca-Cola, más 0,32%, y la inmensa mayoría del índice a la baja, United Tech, menos 3,28, IBM, menos 3, Chevron, menos 2,35, Exxon, menos 2, 3M, menos 2,22, bueno, y todo el índice completamente a la baja, la clave a partir de ahora, pues, la clave está en, que debemos esperar, que seguramente Trump, está otra vez, cabilando, a ver cómo consigue parar esta bajada, él ya saben, que va a hacer todo lo posible, por impedir que la bolsa caiga, algo van a inventar, de un momento a otro, para parar la bajada, y más, estarán viendo ya los gráficos, que se están acercando otra vez, a la media de 200, deberíamos esperar cualquier tipo de numerito, para intentar calmar a los mercados, pero, los mercados de momento, lo que están descontando es, lentamente, que se equivocaron, y que, las relaciones entre China y Estados Unidos, verdaderamente, están rotas, y que no eran estrategias comerciales, como muchos pensaban hasta ahora, muchos grandes bancos de inversión, están cambiando de opinión, Nomura, por ejemplo, esta mañana, ya ha advertido, que el tiempo se agota, Goldman también está por el estilo, en fin, las cosas, pues siguen complicadas, perdón por la extensión, pero el día de hoy, era muy complejo, y teníamos que analizarlo bien, les veo como siempre, mañana, en el vídeo de apertura, muchas gracias, buena tarde, y que descanse.